La máquina del Cruz Azul continúa su preparación rumbo a lo que será el debut del próximo sábado ante los Tuzos del Pachuca. Esta tarde en las instalaciones de la Noria, Cristian Jiménez compareció ante los medios de comunicación y ahí destacó la importancia que será mantener la regularidad, las 17 jornadas y la liguilla para evitar lo que le sucedió el torneo pasado cuando fueron eliminados por el León en los cuartos de final. Le voy a contestar lo que pienso. Nosotros al torneo pasado le sacamos 15 puntos a León y quedamos fuerte. Y León fue campeón. Estoy bien, si bien es cierto que no jugué lo que yo quería el torneo pasado, pero también es una gran realidad de que en ningún momento del torneo pasado, salvo al final un poquito, no me sentía bien del todo, del hombro. Y arranqué de cero. Mi mentalidad era hacer una buena pretemporada. Y hoy me siento muy contento con lo que hice en la pretemporada. Yo sé de que era lo que más necesitaba. Y bueno, nada, ahora trabajar, a luchar por un puesto como siempre lo pensé. Y saber de que cada oportunidad que cada uno tenga, hay que defender a muerte el puesto. Obviamente eso no podemos esquivarlo. La presión siempre va a existir, siempre lo dije, hasta el día que nosotros seamos campeones. Y nosotros tenemos que asumir en la responsabilidad y el reto. De a poquito, obviamente que se han perdido muchas finales. Pero también en un año ganamos dos títulos y entonces eso también significa de que se han hecho cosas buenas. Yo creo que para ser campeón, nadie te regala nada. Pero sí se va a seguir hablando de esto hasta que no ganemos un título de liga. Y eso es una responsabilidad mayor. Cede perfectamente lo que piensa el profe. Y creo que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sea malo, sea bueno, siempre juegan de la misma manera. Salen a proponer los partidos, no se guardan nada, siempre son equipos que van al frente. Finalmente Jiménez dijo conocer a la perfección el sistema de su ex técnico Enrique Mesa. Y aunque dijo que será un partido complicado, se mostró optimista en poder sacar los tres puntos este sábado en la cancha del Estadio Azul. Con imágenes de Alejandro Esquivel en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea.